¿Qué es la clave para el éxito? Hoy en día, las grandes organizaciones, además de buscar excelentes profesionistas, buscan líderes de acción sustentable que estén conscientes del impacto social de sus acciones. Por esto, la Red de Universidades Anáhuac rediseñó su modelo formativo para acompañarte a enfrentar los retos del mañana. Anáhuac 2025 es un modelo integral que atiende todas las dimensiones humanas incorporando cinco elementos innovadores y distintivos. Ruta de Liderazgo, que te dará las bases para desarrollar habilidades directivas y de trabajo colaborativo. Ruta de Emprendimiento, con elementos académicos y prácticos para impulsar tu visión emprendedora. Minor Degree, adquiere conocimientos básicos de otras carreras de tu elección, ampliando tu formación profesional y diversificando tu conocimiento. Asignatura y Talleres Selectivos, que te ofrecerán una amplia perspectiva sobre los diversos temas de vanguardia y te prepararán para conocer el mundo de hoy y su complejidad, dándote la oportunidad de elegir lo que más te apasiona. Asignaturas Integradoras, aplica tus conocimientos en el mundo profesional y complementa tus experiencias con otras disciplinas. Todo ello acompañado de oportunidades de prácticas profesionales que te prepararán para el futuro. Sabemos que para cambiar el mundo se necesita algo más que ser un buen profesionista. Se necesita ser un líder íntegro de acción positiva. Gracias. Gracias.